Mi amigo, mi hermano, volando... Alguien me dijo que lo que me iba a sacar adelante cuando pasó lo de mis hermanas era un proyecto. No importa cuál era, el proyecto es tener ganas de algo. Y bueno, mi proyecto era la banda. En su punto íntimo fue una cruz, una carga terrible. Para lo que fue su música, fue su punto de partida. Yo decidí contar la última noche de Mariana en el hospital. Yendo tan al hueso así, de esa manera, yo no lo había escuchado nunca. Se dejaron muchas cosas en el camino y creo que es el resultado de apostar a algo. Dejarlo todo. Cuando fallecieron mis hermanas, yo empecé a escribir sobre eso. Yo se digo, la tragedia familiar fue el éxito de La Brisa. Pero cambiaría esta gloria por tener de vuelta a mis dos hermanas.